Señor, permite que te ame hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Dime cómo pudo suceder si en la luz que el sol vierte al surgir fue en la claridad que hace vivir o fue en la noche al volver. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Fue cuando una rosa desojé o en la fuente el agua que bebí o fue en el calor del dulce hogar donde por fin te miré Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Señor, no fue en esas horas la ilusión sino el decidir mirarte bien como amigo en mi alma te encontré tú me esperabas ahí Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor tus palabras de amor tus palabras de amor Dios te hable hoy tu me esperabas ahí tus palabras de amor tus palabras de amor